Estaba leyendo yo el libro, normal, tan 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 tan, cuando llegué a una parte que fue la que me hizo más sentido y fue la que me hizo el clip. Se las voy a leer. Hace dos años di mi primera conferencia en vivo ante un público como de 40 o 50 personas y ustedes alcanzan a imaginar el susto tan icuema que yo tenía. Literalmente tenía que ensayar la presentación como con una semana de anticipación porque tenía tanto miedo que se me olvidara. Yo generalmente cuando expongo me pongo rojo o empiezo a sudar o empiezo a temblar, entonces tenía que prepararme muy bien. Incluso en esa conferencia conocí a Juli y mi pareja, por acá le va a aparecer una imagen y allí iba a mostrarle a las personas cómo influir. O sea, cuáles eran los trucos míos para influir en las demás personas y eso me trajo a la idea de este video. Hace siete años cuando yo inicié en la red de mercadeo, mi autoestima estaba por los pisos, era muy tímido, me daba mucho miedo hablar con las demás personas. Pero hubo un momento que yo dije, bueno, si yo quiero hacer esto en serio, si lo mío es el emprendimiento, tengo que quitarme la timidez de alguna manera, tengo que hacer algo diferente. Y por cosas de la vida, la magia, el universo, apareció un libro en mi vida que iba a cambiar absolutamente todo. Ese libro que lo tengo por acá se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Cuando yo abrí este libro, lo empecé a leer, es un libro un poco antiguo, el mío es un poco antiguo, yo lo empecé a leer inmediatamente mi perspectiva al mundo, hacia las personas, hacia cómo me estaba comunicando con las personas. Se comenzó a expandir y empecé a entender un montón de cosas que antes como que las dejaba de lado. Estaba leyendo yo el libro, normal, tan, 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 cuando llegué a una parte que fue la que me hizo más sentido y fue la que me hizo el click. Se las voy a leer. El deseo más grande que tenemos los seres humanos es el deseo a sentirnos importantes, a sentirnos valiosos. Dime cómo sacias tus deseos de ser importante y te diré quién eres. Esa frase me abrió a mí un panorama gigantesco, porque yo sabía que las personas querían sentirse importante. ¿Y cómo hago yo para hacer sentir importante a alguien más? Pues es tan sencillo como simplemente dar un aprecio sincero. ¿Cómo así Santiago? Cuando yo descubrí esto, comencé a aplicarlo en mi red de mercado, con mi equipo de trabajo, le he dado un aprecio sincero a las personas. No pasaba desapercibido, digamos, como si la persona llegó con un motilado diferente o si llegó, no sé, y dijo una palabra diferente, dijo una frase súper bacana. Yo apreciaba eso de esta persona. En la red de mercado, digamos que yo apenas lo estaba aprendiendo, era muy joven, no lo aproveché al máximo. Lo vine a aprovechar cuando empecé a vender por Instagram. Cuando empecé a vender por Instagram, cada vez que alguien me escribía al DM, yo lo primero que hacía era visitar la cuenta de esta persona, buscaba algo en lo cual yo pudiera apreciarlo, se lo decía y así lograba, digamos, ganarme su confianza o lograr, digamos, como un nivel de interés superior. Ojo, es muy importante. Este aprecio sincero debe venir del corazón. Eso es lo más importante. No puede ser algo que simplemente sale de tu boca, porque si lo dices así como simplemente porque vas a vender o porque quieres influir en alguien, la gente se da cuenta de eso. Cuando uno dice un aprecio sincero, ya desde acá, desde el corazón, es muchísimo más potente. Entonces, lo que yo hacía es que revisaba el perfil de esas personas y supongamos que tenían un perro, tenían una foto con el perro o tenían una foto con la familia o se habían pintado el pelo. Yo buscaba esos puntos y se los hacía saber a la otra persona. Un aprecio sincero no te quita nada, pero te da mucho. ¿Qué opinan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!